Bueno, respecto a lo que es Cyber Monday, cerciorarse de que efectivamente el comercio exista. O sea, obviamente el Cyber Monday está asociado a una red de locales que están vinculados a lo que sería la organización del Cyber Monday en sí, que eso se puede verificar en una página web que es cybermonday.com.ar. Tal vez otro cuidado a tener en cuenta es que ocurre que en plataformas de comercio electrónico, las más conocidas, Mercado Libre o OLX, lo que surge es que el vendedor pide salir de la plataforma para ahorrarse lo que sería la comisión que ésta está solicitando. El riesgo de eso es que al salir de la plataforma dejamos de tener el amparo que la plataforma y el cuidado que nos da de lo que surja de esa operación. Obviamente la plataforma, cualquier operación que se realice por fuera de ella no es responsable. Una recomendación adicional es la forma de pago. Recomendamos estrictamente pago ya sea por tarjeta de crédito o débito y evitar todo lo que sean transferencias bancarias y depósitos. La más conocida por lejos es Mercado Libre en Argentina. En Argentina, obviamente las plataformas más conocidas son las que tienen más prestigio y a su vez más seguridad. Lo que no hay que perder de vista es que, por ejemplo, Facebook, que tiene plataformas de venta y de compraventa, no es una plataforma específicamente ideada para ese tipo de operaciones y tal vez no es tan segura. Ahí volvemos por ahí a lo inicial, donde en realidad a través de un link o una oferta engañosa, te terminas llevando a un sitio donde no es lo que vos crees que es.